A Socopac continúa extendiendo su red de fibra óptica, esta vez hasta la torre de la vereda El Edén, para brindar mayor velocidad y estabilidad en el servicio a los usuarios de varias veredas que dependen de dicha torre. Esto se hace con el fin de generar un poco más de independencia entre las dos torres que tenemos, porque esta torre ubicada en la vereda El Edén depende totalmente de la torre en la vereda Reyes en cuanto al suministro del internet. Ya con esta implementación de la fibra óptica directamente hasta la torre de El Edén, queda totalmente independiente de lo que pase en la vereda Reyes. Anteriormente, nuestros usuarios en esta zona se han dado cuenta que cuando hay ausencia de fluido eléctrico en la vereda Reyes, inmediatamente esta torre, así tenga fluido eléctrico, queda sin servicio de internet. Porque los equipos que están en Reyes, ya por la ausencia del fluido eléctrico, dejan de enviarle el suministro de internet a esta torre aquí en la vereda El Edén. Con el compromiso de seguir mejorando, nuestra asociación también se ha ido proyectando hacia la implementación de paneles solares u otros medios para que la antena tenga mayor autonomía y se disminuya el riesgo de descargas eléctricas que dañen los equipos e interrompan el servicio de internet en la zona.